Muy buenos días, Nicolás. Así es, justamente yendo en esa misma línea, el organismo supervisor de consumidores y usuarios ya había anunciado que en las próximas semanas se va a registrar esta tendencia a la baja en cuanto a los precios del combustible. Nosotros en este momento hemos hecho un recorrido en realidad, déjame contarte, me encuentro exactamente la referencia más indicada, sería frente al hospital del niño, estamos entre Breña, Jesús María, cercado de Lima. En este grifo es donde más acuden las personas para finalmente echarle combustible a sus unidades. Nosotros hemos pasado por otros grifos, Nicolás, por ejemplo, el GLP pasa en algunos grifos los 10 soles. Y mira en este momento, aquí el GLP, Nicolás, 8.58. 8.58 es el precio del GLP en este grifo. También está la gasolina de 90 octanos, 95, 97. En el caso de la gasolina de 90, 20 soles con 16, de 95, 22 soles, 21 soles incluso. En otro grifo, Nicolás, sobrepasa incluso los 25 soles. En realidad depende del distrito, de la dirección, la variación del precio de los combustibles. Y esto frente a las reducciones generales de los precios internacionales. Recordemos entonces también que incluso el jueves, el 28 de julio, fue precisamente Ocinermín, este organismo supervisor de la inversión en energía y minería, que ya había fijado las bandas de precios para el gas licuado de petróleo, destinado precisamente para envasar justamente el precio que estamos mostrando en este momento. Entonces, y también hay un aplicativo, como recordamos facilito, es un aplicativo donde cualquier usuario puede ingresar, ver el grifo más cercano a su vivienda, a su centro de trabajo, incluso también comparar los precios. En este caso, nosotros hemos llegado a un grifo donde hemos detectado que se registran los precios más bajos de combustible. Como hacíamos esta comparación en otros grifos, el gas licuado de petróleo, por ejemplo, sobrepasa los 10 soles, en este grifo 8 soles. Y en el caso también de la gasolina, 90, 95, 97, menos de 24 soles, menos de 22 soles también en el caso de 95, a comparación de otros grifos. Ya no se registran colas. Recordamos, Nicolás, también que en las anteriores, la semana pasada, nosotros registrábamos grandes colas también por este abastecimiento de GLP. Ya no se registra eso. Volviendo al tema del precio de los combustibles, aquí en el Cercado de Lima, nosotros hemos detectado este precio. El más bajo GLP es 8.58, pero hemos visto incluso otros grifos donde el precio baja aún más, a 8.14. Es el menor precio que nosotros hemos logrado encontrar exactamente en la Victoria y en este grifo de aquí del Cercado, 8.58. Más o menos son los precios más bajos en los que se ofrece el GLP. No sé, Nicolás, si tengas alguna consulta. No, consulta no. Yo agrego a lo que tú señalas porque lo he corroborado y vamos a ir ahora con Sofía Gallegos. Carlos, Carla, antes de terminar contigo, sí, efectivamente, recordar que existe este aplicativo facilito y también a través de la web, ¿no?, mediante el cual uno puede ver las opciones más cómodas. Libre mercado se respeta, pero ojo, en este momento de transición donde hay una, ciertamente, una corriente, una tendencia a la baja, todavía hay precios realmente distintos, ¿no? O sea, cada grifo, finalmente, porque algunos dicen, no, ahí tenemos stock, otros dicen ya renuevo. Ojo, tiene que ver mucho también si el grifo es de una cadena internacional o si es de la estatal Petro Perú. Ese es un factor importante. Y yo lo digo porque, gracias, Carla, y ahora vamos con Sofía Gallegos desde la Victoria. Yo acabo de estar en la Victoria muy temprano, Sofía. Y, por ejemplo, pude ver rápidamente la gasolina de 95, ¿no? En el caso, lo que yo pude ver, fíjate que mientras en el reporte de Carla Cieza, la de gasolina de 95 está 21.82 soles, yo la pude ver en 22.59. Y metros más allá, dentro de la misma la Victoria, a 24.29. ¿Qué has encontrado tú, Sofía? Buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. También a los televidentes, martes 2 de agosto y desde muy temprano, TV Perú Noticias viene recorriendo las diversas estaciones de grifo. Bien lo indicabas, estamos en el distrito de la Victoria y previo a llegar a esta estación de grifo, ubicada en la avenida México con octavo, por supuesto que hemos ido también al de Petro Perú, donde los precios, por supuesto, son mucho más accesibles, ¿no? Por ejemplo, el GLP aquí está costando, según este panel, de precios 9.49. En el lugar de Petro Perú hemos podido observar que está 8.50. Y en cuanto a la gasolina, ¿no? Mencionamos de 90 octanos 20.99, el de 95, 22.39 y el de 97 octanos 23.19. Mientras que en el de Petro Perú llega a costar la gasolina 20 a 23 soles. Es decir, hay una variación muy marcada en cuanto a los precios, tanto de GLP, GNV y, por supuesto, también de la gasolina. Y a comparación de este punto, hemos podido observar en Petro Perú que ya había una fila de aproximadamente unos cuatro vehículos, ya abasteciendo sus unidades del gas licuado de petróleo. En este punto, lo que estamos viendo es mayor cantidad de unidades, pero que abastece sus unidades de lo que es GNV, ¿no? Entonces, este es el panorama en este lugar. Si bien es cierto, pese a que estamos en el mismo distrito, el precio varía de acuerdo a las estaciones de Grifo, ya sea porque es privado o es del Estado, como por ejemplo lo que habíamos mencionado de Petro Perú. Pero hay algo interesante que mencionar y es que ayer se entrevistó al presidente del organismo peruano de consumidores usuarios de OPECU y pidió calma a la población porque la tendencia a la baja no se va a ver de inmediato, sino a partir de las próximas semanas ya va a ser notorio la reducción del costo, sobre todo del GLP. Asimismo, por supuesto, hizo una invocación al Ejecutivo para que pueda intervenir porque para la especialista de OPECU el precio del GLP actual no fija el costo real. Asimismo, por supuesto, Ocinermin viene realizando una importante labor. ¿Ellos qué están haciendo? Porque este panorama ya es desde hace más de tres semanas. Entonces, Ocinermin viene realizando un trabajo importante que es recorrer las diversas estaciones de Grifo para verificar que se esté ofreciendo un precio justo en cuanto ya sea la gasolina, el GLP o el GNV. Entonces, este es el panorama desde la victoria, pero queremos también sumarnos, apoyar a la población porque si usted está próximo a salir de su vivienda para poder abastecerse de este GLP, pues aproveche, puede dirigirse a esta estación de Grifo de Petro Perú, que está en la misma avenida México, a una cuadra nada más de la vía expresa porque el precio es mucho menor. Adelante contigo, Nicolás. Mientras tú, señor.